¡Hey! ¡Qué sexy bailar, Rampito! ¡Ja, ja, ja! Y también por acá, mira por acá ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ahí están cuatro! 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 ¡Ay, compadre! ¿Qué onda ahí? ¡Saludos, Jairo! ¡Jairo, Joséita te sigue esperando! ¡Ja, ja, ja! ¡Jairo, Joséita te sigue esperando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya vamos! Mira, Riqui, no me vaya a ir que tenemos una pelatita junto a usted ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bárbaro niño! ¡Bárbaro mata niño! ¡Bárbaro mata niño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí están! ¡Sáquela, bailar! ¡Sáquela, bailar! ¡Sáquela! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!